Hay grupos de la llamada sociedad civil que durante todo el periodo neoliberal actuaron complacientes con el régimen autoritario y llegamos nosotros y se radicalizaron en contra de nosotros incluso prestándose a estrategias de la derecha del conservadurismo en contra de nosotros y del pueblo. Bueno, vamos por parte, los dos casos. Primero lo de la señora Carla. ¿Cara Quintana? Sí. Se va de aquí porque desde que está en gobernación empieza a declarar que hay 126 mil desaparecidos, siendo ella la responsable y que además la mayor parte de los desaparecidos eran del gobierno nuestro. ¿Cuándo? Nosotros no reprimimos, nosotros no desaparecemos a nadie, nosotros no permitimos masacres, no torturamos, nosotros somos respetuosos de los derechos humanos, es una convicción. Entonces, ¿por qué nos quiere igualar con los gobiernos de antes? Bueno, porque ella tiene una postura política. Entonces decidimos llevar a cabo un plan para buscar a los desaparecidos, todo el gobierno. Y encontramos a muchos de los que supuestamente estaban desaparecidos. La señora se va y pensando que nosotros íbamos a manipular el registro, se lo entregó a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y hasta periodistas y demás. Entonces, con ese registro iniciamos una investigación casa por casa y ya informamos. Bueno, ¿qué pasa? Para que vean que sí existe una intención politiquera. Está lloviendo a Ciro, Gómez Leib, le dice que desaparecimos nosotros, no sé cuántos. Cuando aquí se informó, esto, completamente comprobado, lo teníamos también probado. Pues, ¿qué hace Ciro? Dice que nosotros tachamos y que nos quedamos, no sé, con esto. 12 mil 377. Sí, en el Consejo Editorial y decíamos, bueno, si la cifra se baja a 12 mil 377 confirmados, pues están desapareciendo los datos de los registros, los desaparecidos de Felipe Calderón, los desaparecidos de Enrique Peña Nieto. O sea, lo que quisiéramos es una explicación más a detalle, porque si la cifra que manejaban entre ambos sexenios era más de 40 mil desaparecidos, pues, ¿quiénes son entonces los que…? ¿Cómo están sacando esa información? Porque entonces decimos, bueno, pues entonces todo el trabajo que llevamos de décadas, trabajando desde Felipe Calderón, que era una pesadilla en esa administración, y con Enrique Peña Nieto, pues, ¿de qué año, de qué fecha son los que aparecieron? Y esa información que está muy ambigua, que no se entiende. Hay entidades federativas que tienen más de los 12 mil 377. Y el otro dato que no se dijo es esa base de datos, por ejemplo, esos 110 mil 964, ¿de dónde sale ese dato? Y quienes aportan esa información en un 98 por ciento son las fiscalías estatales y las comisiones estatales de búsqueda. No es el PRO, ni Carla Quintana, ni nadie, es las fiscalías estatales. No hay… ¿quién más esté dando esa información? No, no se trata de la fuente, aquí se trata de cómo utilizan un asunto de estos con propósitos politiqueros.